En su libro resalta sobre, y de hecho los tengo escritos, las 21 correlaciones entre el anticristo cristiano y el mesías musulmán. Uno, quiero decir, mientras lo estaba leyendo, mientras lo leía y también revisaba la lista, sabes, lo que llamó la atención a mí es el de la decapitación. Ese como que cerró la discusión para siempre, para mí, pero trajiste tantas conexiones en la historia y en la tradición del islam que se cumplirán en su mesías tan esperado, que es solo una descripción clara del anticristo cristiano. ¿Podría destacar alguna de las correlaciones entre estos dos personajes? Claro. Entonces, la figura principal del mesías del islam se llama el Mehdi. En español podríamos decir el Mahdi. Hay diferencias entre lo que los musulmanes chiítas creen en Irán versus los sunitas, pero todos en general creen en la llegada de esta figura. Y traté de basarme en una amplia gama de eruditos en ambos lados, tanto sunitas y chiítas, para mostrar que esto es una creencia universal, no es solo un punto de vista sectario. Y básicamente, él es un individuo que surgirá en los últimos días, él causará para islam, él causará un avivamiento en el islam. A nivel mundial, él hará que el islam sea esencialmente supremo en toda la tierra. Y él, de alguna manera, revivirá el califato islámico, el gobierno islámico, este imperio que existió durante realmente 1400 años, solo se disolvió en el 1923, cuando Mustafa Kemal Ataturk abolió el califato. La idea es que el Mahdi reviviría el califato, o sería un califa, que causaría que el islam sea supremo en todo el mundo, y luego específicamente, gobernaría su trono, su asiento de autoridad estaría en el monte del templo en Jerusalén. Así que esto es realmente muy, muy similar a lo que el anticristo se espera que haga bíblicamente, para reunir una coalición de naciones que rodean a Israel, que hacen que su religión sea suprema, que sea celebre, y que más gente se una a esta tendencia popular, por decirlo así, y revivir un imperio de naciones que rodean a Israel. Y luego, la Biblia dice que el anticristo establecerá la abominación, que causará la desolación en el monte del templo. Bueno, la profecía islámica dice que ese es el lugar desde el cual su figura mesiánica gobernaría el mundo. Y específicamente, en verdad, enseña que él gobernaría por un periodo de siete años, que es nuevamente lo que la Biblia enseña con respecto al anticristo. Su carrera principal es este periodo final de siete años. Así que tienes lo que llamo antiparalelos. Es donde las profecías islámicas toman las profecías sobre el anticristo, y como que las ponen de cabeza, y en lugar de aplicarlas al villano más grande de la historia, las aplican al héroe. Y, por lo tanto, ¿sabes? Los musulmanes esperan que esta profecía, a menudo se refiere como a la profecía del árbol de Gargad, que dice que el día del juicio no llegará hasta que los musulmanes peleen contra los judíos y los maten, hasta que solo queden unos pocos judíos escondidos detrás de un árbol o una roca, y luego el árbol o la roca gritará y dirá, oh, musulmán fiel, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo. Ahora, obviamente, no todos los musulmanes van a obedecer esto, o prestar atención a esto, pero aquí está esta profecía de la que muchos musulmanes son conscientes que dice que se van a involucrar, francamente, en un genocidio contra el pueblo judío en los últimos días, y por la gracia de Dios, la mayoría de los musulmanes lo rechazarán. Su conciencia dirá, esto no es algo en lo que se pueda confiar, esto no es una profecía de Dios, pero muchos serán guiados a esto, y creerán que es su destino divino de invadir, atacar y matar judíos. Y eso es exactamente lo que la Biblia dice, que muchas de las naciones vecinas harán en los últimos días. Por lo que puedes repasar la lista, son estos muy fuertes paralelos, les llamo antiparalelos. Como dijiste, el Islam tiene esta vibrante tradición de decapitación. La Biblia dice que los santos serían específicamente martirizados en los últimos días por decapitación. Vi las almas de los decapitados en el altar. Entonces, es este tipo de cosas que, ¿sabes? Es suficiente para llamar tu atención. Para prestar atención, nuevamente, quiero dejar en claro que no todos los musulmanes creen en estas cosas, pero las tradiciones existen, son muy reales y son muy peligrosas. Otra cosa que encontré muy cautivadora en su investigación y en su libro es sobre la visión de los musulmanes sobre la segunda venida de Jesús y cómo eso se correlaciona con un falso profeta bíblico. Y luego usted trajo muchos versículos que no los había visto en esta luz, donde Jesús dice en los últimos días, tengan cuidado de no ser engañados, porque muchos Cristos vendrán, muchos Jesúses, gente que afirmará ser Jesús en los últimos días, ¿sabes? Y la forma en que presentas estos, la forma en que los musulmanes creen que su segunda venida de Jesús ayudará a su Mesías, que Jesús regresará, ayudará a su Mesías a convertir a los cristianos al Islam, ayudándonos a entender que Él nunca fue el Hijo de Dios, que Pablo se lo inventó. ¿Podrías hablar un poco sobre eso? Sí, mientras hablas con los musulmanes, dirán, ah, ¿sabes? Tú crees en el regreso de Jesús, nosotros también, ¿sabes? Señalarán los puntos en común. Y estos son ciertos, ¿sabes? Y debemos reconocer nuestros puntos en común. Pero son los detalles de lo que enseñan, como dijiste. Esperan que Jesús regrese. Le llaman Isa al-Mashi, Jesús el Mesías, o Isa, el Mesías, pero no enseñan que Él regrese como la Biblia lo describe. Más bien dicen que Él regresa como un musulmán. Y les dirá a todos los cristianos del mundo, no ustedes se habían equivocado todo el tiempo. ¡Wow! Su libro está alterado, su Biblia está alterada. Nunca pretendí ser el Hijo de Dios, nunca pretendí ser Dios. Yo nunca morí en una cruz. Todas estas doctrinas básicas en las que creíste están equivocadas. Y que más bien dirá, yo era simplemente un profeta que enseñaba el monoteísmo, enseñé el Islam, que debes convertirte en musulmán. Y debes someterte y seguir al Mahdi, la figura del Mesías islámico. Entonces, en la escatología islámica, Jesús es una figura secundaria del Mesías. Regresa como asistente y partidario del Mahdi. Así que puedes ver el paralelo allí con el falso profeta bíblico. La Biblia dice, guardaos, Jesús dice, guardaos de los lobos disfrazados de ovejas. En el libro de Apocalipsis, al hablar del falso profeta, lo describe como un dragón, con boca de dragón, pero está vestido como un cordero. Así que él es un dragón con piel de cordero, o sea, dragón disfrazado de cordero. Parece ser, porque Jesús es el cordero de Dios, en el libro de Apocalipsis. Bueno, el falso profeta también se describe como un cordero, pero habla con la boca de la serpiente del dragón. Y entonces es muy posible que haya algún tipo de falso evento donde la gente crea que Jesús ha regresado, pero no el Jesús que esperábamos, no Jesús de la Biblia, sino que les dirá a todos los cristianos del mundo que deben convertirse en musulmanes. Y eso es lo que esperan los musulmanes. Y luego esperan que, una vez que eso suceda, Jesús abolirá el impuesto jizya. Este es el impuesto que, de acuerdo con la ley islámica, debe implementarse. Una vez que el islam se haya vuelto dominante y haya subyugado a cualquier nación o pueblo en particular, entonces los cristianos y los judíos fueron llamados ajul katab, el ajul, la gente del libro. Y a la gente del libro se le permitirá vivir como la gente del libro si pagamos el impuesto jizya. Entonces, podemos seguir siendo cristianos y musulmanes bajo el control islámico si es que pagamos el impuesto jizya, pero la idea es que una vez que Jesús regrese, abolirá el impuesto jizya, porque el existir cristianos y musulmanes ya no será una opción. Y lo que enseñan sus eruditos es que una vez que Jesús vuelva, que nosotros como cristianos tendremos la opción de o convertirnos al islam, o ser martirizados, que será convertirse o morir, que la opción de ser cristianos para ser personas del libro ya no será una opción. Entonces, nuevamente hay varias partes de la historia de ellos que se alinean con la narrativa bíblica de una manera que es realmente difícil de negar. Gracias. Gracias.